Bueno, muy bien, y cuando son exactamente las 11.26 minutitos, vamos al encuentro de un empresario, supermercadista, preside la Cámara de Supermercadistas este año, es Sergio Casinerio. Hola, Sergio, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, María Miguel. Bien, para consultarte, ¿cómo anda la cosa? Para decirlo así, se dice también que se han liberado productos que vienen del exterior, yo no sé si eso es así, si están en góndolas, si cambian los precios. Bueno, te quiero escuchar, ¿qué estás viendo, disfrutando y padeciendo? Bueno, no, lo que se está viendo con respecto de esta supuesta apertura de importación todavía es nada, ¿no es cierto?, porque ¿quién va a importar esos productos? En forma particular. Claro. ¿Cuánto volumen necesitas importar para poder hacer ese ingreso? Bueno, yo lo veo que sea algo sencillo, y sobre todo tratándose de alimentos, donde ahí tienen que intervenir en una serie de autorizaciones, de cenaza y demás. O sea, no es algo que si uno decidiera esta semana importar algún producto, lo tendría acá la semana que viene. Si no, sería mínimo 60 días por lo menos, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cómo sería la cadena de pago? O sea, esos productos traer importados, pagarlos prácticamente anticipados, o sea, no lo veo, o sea, como no sea la propia industria que diga, bueno, en vez de fabricarlo lo voy a traer yo de afuera y lo distribuyo, es medio raro. Bueno, el gobierno a veces se equivoca también, este como los anteriores, creen que la cosa pasa simplemente a través de las grandes cadenas, ¿no es cierto? Claro, claro. No es así, porque las grandes cadenas, en su conjunto, son responsables de menos de la mitad de lo que es la distribución de productos, de alimentos, de vida, limpieza. Entonces, casi, diría, el 60% está hecho por cadenas regionales. Claro. Así que, no es una medida que vaya esto a derramar sobre la mayoría tampoco, ¿no? Claro, claro. Vos sabés que siguen los gobiernos, no es el único, siguen los gobiernos, sin conocer la Argentina, me da la sensación. Son gobiernos, yo le digo los gobiernos de Lamba, ¿no? Porque su mundo empieza y termina allí, a pocas cuadras de la Casa Rosada, con los interlocutores de allí. Y entonces nos pasan estas cosas, ¿no? Como la que acabás de narrar. Sí, o sea, no es de ahora que... Claro, por eso dije los gobiernos. Sí, sí, claro. No es de ahora que la foto siempre es de generar paz hacia adentro. Sí. O sea, fue así. Sí. Y lo siguen haciendo así. Y decime, Sergio, y el resto, la gente, y esta situación que estamos viviendo, ha dejado de comprar, no... Vos tenés, vos sos supermercadista, importante. La gente ha disminuido, no tenés que ingeniártela, bajando mucho la diferencia entre el precio real y el que ponés para la venta. Bueno, no, esto es una ingeniería que no solamente la aplica el comercio. Acá tiene que ir de la mano de la industria, ¿no es cierto? O sea, el sector no tiene en la manga el porcentaje de decir, bueno, voy a seguir cediendo. Porque ya está, digamos, atacado de distintos lugares. Esto sí o sí viene y está viniendo a partir de la industria, ¿no es cierto? Ya se empiezan a notar algunos productos, como arroz, harina, azúcar, que han tenido alguna sensible baja. Ya no solamente han dejado aumentar, sino que empiezan a bajar, ¿no es cierto? Ajá. Ajá. Así que, bueno, veremos qué pasa. Lo que pasa es que también toda esta cuestión, hoy en día el gobierno se pone contento cuando ve que la inflación está, de alguna manera, yendo, aunque sea de a poco, pero para abajo, pero no está respondiendo a ningún plan económico. Esto está respondiendo simplemente a un mercado recesivo. Claro, claro. Todavía falta la parte científica acá, digamos. Ahora vamos a aplicar algo que va a poner algún tipo de situaciones que va a beneficiar acá. O sea, no se ve que venga nada, ¿no? Claro, claro. Y la gente ha dejado, ¿ves una merma en el hecho de ir a comprar? O se van, no sé, compran menos, de menor precio y o calidad. No, bueno, obviamente que cambió el consumo de la gente, el tipo de consumo y la rutina, ¿no es cierto? O sea, por empezar, la visita es mucho más seguida. Lo que hace era semanal, hoy tres veces por semana. Claro. Y el que venía dos veces por semana, viene todos los días. O sea, eso obedece a ir comprando estrictamente lo necesario y de esa manera no tener en la escena la posibilidad de tentarse y consumir algo de más. Ah, también eso. Yo lo hacía por una cuestión de, bueno, ir viendo el precio. No, no. Es para comer solo en forma medida. Sí, sí. No, no, no. No se toquea en la casa con algo de más. Y obviamente que puede estar pasando que, bueno, esperando que ya, como ya los aumentos no se dan y que empiece a encontrar productos que están, digamos, a un precio menor también. Pero el bolsillo no lo deja convalidar ya cualquier tipo de producto y cualquier tipo de aumento. Lo que no se da alcanza y no lo va a llevar e incluso habrá cambiado sus hábitos, seguramente. Claro, claro. Sergio, algunos dicen que ya estamos en esta inflación. ¿Lo crees que es así? Sí, puede ser. Estamos ahí dentro de esa situación. Esto, yo creo que acá tenemos unos meses bastante complicados. Claro, porque llegan las tarifas, ¿no? Acá, de acá a septiembre vamos a estar en este panorama y después ahí quizás se pueda llegar a ver un poco algún otro tipo de panorama más esperanzador. Pero lo que viene ahora este semestre viene complicado. Sergio, muchísimas gracias, ¿eh? Un cariño muy grande. Bueno, gracias a ustedes. Sergio Casinerio es un empresario, él tiene los supermercados, la reina, pero representa a todos los supermercadistas, él habla en nombre de todos los supermercadistas, pues preside esta cámara. Y esto me impactó cuando dijo, no sé, van todos los días para comprar solo lo necesario y no tentarse en la casa y comer algo fuera de lo que el bolsillo permite. Eso es tremendo. Es como cosas que yo he visto en la verdulería de gente mayor, que va y mira una banana o una pera o una fruta, la que tiene ganas y le gusta y va, mira, hace número y en general no se la lleva. Esto es lo mismo. Es decir, únicamente me acostumbro a comer solamente esto que hoy puedo y después no hay nada. Y no hay nada es nada.